Tu porte de venado y tu belleza de paisán, Montegro el adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta. Hola, muy buenos días, mi nombre es Andrés Medina, yo soy anestesiólogo, algólogo y tengo un posgrado en medicina hiperbárica y subacuática. Soy anestesiólogo egresado del G.A. González, hicimos algología que es clínica del dolor y cuidados paliativos en el 20 de noviembre y un posgrado en medicina hiperbárica en el hospital Ángeles del Pedregal. Ok, bueno, este, el tema de lo que es la clínica del dolor, que es conocido como algología, realmente es una subespecialidad de la anestesiología, los médicos algólogos o los algólogos somos anestesiólogos de especialidad. Nos dedicamos al diagnóstico y manejo del dolor predominantemente crónico. El dolor crónico, pues lo definimos como un dolor de más de tres meses de evolución, por lo menos manejándolo aquí en México. Y bueno, contamos con muchas áreas de interacción. Normalmente tenemos pacientitos predominantemente oncológicos, que es para lo que se desarrollaron las clínicas del dolor aquí en nuestro país. Pero también podemos interactuar con pacientes con algunas enfermedades que dentro de su patología llevan periodos con dolor o con dolor crónico. Donde nosotros podemos ajustar un poco su manejo y predominantemente ayudar al pacientito a tener una mejor calidad de vida en sentido general. Contamos también con un área de manejo que son algunas enfermedades, por ejemplo neuropatías, donde podemos llegar a ser más resolutivos y en cierta forma poder llegar a curar el malestar del paciente. Aclarando que el dolor, específicamente el dolor agudo, no es algo malo, es una señal de alarma que nos avisa que algo está bueno. Pero cuando pasa más de tres meses, que es como lo consideramos crónico, pues ya podemos empezar a considerar que es una cuestión ya que requiere manejo especializado. Ok, parte de nuestro grupo de pacientes, que son los pacientitos oncológicos, pues son pacientes que predominantemente sabemos que cursan durante su enfermedad, durante el periodo de manejo del cáncer. O sea, pueden llegar a cursar con periodos con dolor. Entonces, durante ese periodo, durante esa convalescencia, lo que hacemos en la clínica del dolor es ajustar medicamentos, podemos llegar a hacer ciertos tipos de bloqueos, que es el manejo intervencionista, que algunos algólogos hacemos, para tratar de controlar y mitigar ese dolor al máximo posible. Aquí cabe señalar que el manejo médico, especializado ya sea quimioterapia o radioterapia, es la que va a resolver la enfermedad de base y nosotros somos, como ya lo hemos denominado, de manera de apoyo, de manera paliativa, para tratar de controlar y mitigar ese dolor. La base del manejo de nuestros pacientitos, como ya lo comentamos, es farmacológico. Nuestra piedra angular en el manejo del paciente oncológico es la morfina y sus diversos derivados en el país, los cuales bien aplicados y bien manejados por personal con experiencia en este tipo de manejo de medicamentos, podemos llegar a tener un éxito en el control del dolor y sobre todo que son medicamentos muy seguros, que podemos titularlos desde pacientes pediátricos hasta pacientes adultos y adultos mayores, con toda la seguridad, volvemos a lo mismo, llevando un buen control y sobre todo siendo manejados por gente que tengamos algo de experiencia ya en este tipo de medicamentos y en el tipo de manejo de estos pacientitos. ¡Gracias!